Si te dio un amor a medias, donde tenías que estar rogando, muestras de afecto, y donde solo tú mostrabas interés. Esto se acabó. Acabarás el trabajo que lo hará darte lo mejor de él. Ya no jugará con tus sentimientos. Con determinación y fe, activarás este trabajo. Suscríbete y hazle la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Una cebolla partida por la mitad. De esta manera. Un bote de vidrio con tu primera orina de la mañana. Cualquier fotografía de tu ser querido. Vamos a utilizar un poco de azúcar. Y por último, dos alfileres o agujas. Ok amigos, comencemos. En esta ocasión, te enseñaré un secreto, que se hace con la fotografía de tu ser querido. Para eliminar cualquier mala actitud, mal sentimiento, dirás lo que no te gusta de tu ser querido. Y soplas tu foto. Con esto, harás que estas malas actitudes o sentimientos desvanezcan. Como ejemplo, yo diré, deja tu frialdad conmigo. Y soplas de esta manera. Con esto, la mala costumbre desvanece. En este momento, dirás todo lo que no te gusta de tu ser querido. Y por cada cosa que digas, vas a soplar fuertemente tu foto. Para este procedimiento, tienes que estar en un lugar a solas y con los pensamientos fijos en esa persona querida. Para que este trabajo tome fuerza. Agarras un alfiler y lo vas a impregnar con el líquido de la cebolla. Así como te muestro acá. Agarras el segundo alfiler y harás exactamente lo mismo. Lo vas a impregnar con el líquido. Rápidamente meterás los alfileres en los ojos de la persona querida. Así. Vamos con el siguiente. Esto hará que llore por ti cuando no te vea. Para que sienta mucha tristeza al no tenerte cerca. Acercas tu orina y le aplicarás tres pizcas de azúcar. Uno. Dos. Tres. Acá tendrás sentimientos de amor hacia ti. Por último, agarras tu fotografía y la metes dentro del frasco. De esta manera. Luego lo cierras. Con esto estará lleno de tu esencia. Bien amigos, ahora ¿qué haremos con nuestro trabajo? Tu cebolla la vas a tirar a la basura, ya que cumplió su propósito. Tu bote lo esconderás en algún lugar secreto, por tres días. Al cuarto día, sacas tu bote y vas a tirar todo el contenido en tierra, en alguna maceta o jardín, con plantas vivas. Tu bote lo puedes conservar. Con amor y fe, todo es posible. Tu bote lo esconder